El presidente en su mañanera ayer dijo, por convicción humanista, aquí no puede haber mano dura. No puede haber una política de seguridad de mano dura, sobre todo porque le preguntó a alguien, oiga, en El Salvador Buquel está aplicando la mano dura, y dijo él, no, yo no critico, pero aquí no se puede, porque ya lo hizo Calderón. En el momento que descalifica y que no aplica, es una crítica, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Perú sí lo critica, ¿por qué no lo va a criticar? Que no diga que aquí no critico, claro que critica. No critica, según le cae bien o no, quien esté al frente del país. Oye, ¿y por qué nunca ha opinado de Nicaragua, por ejemplo? Porque está a favor del gobierno sandinista. No, de Daniel Ortega. De Daniel Ortega, porque Daniel Ortega destruyó el sandinismo. Exacto. Del neosandinismo podríamos decir, entonces. Los hijos, los... Los sandinistros. Pues, el caso es que el Andrés Manuel dijo, aquí no, mano dura, porque no ha servido. Cuando Calderón fue un gobierno de mano dura, y fue cuando se consolidaron y surgieron los grupos criminales. No, no fue de mano dura. Hay una incongruencia porque, ¿cómo es de mano dura y se vuelve un narcoestado? Es que no fue de mano dura, fue una declaración nada más, y no se reflejó en los hechos, en nada. En la calle, en los enfrentamientos. En la autoridad. Su procurador simplemente. Ahí no se reflejó. Entonces, que no vengan con que fue mano dura, por favor. Él se ha cansado de señalar a Calderón como cómplice o encubridor de su fiscal, de su procurador, que estaba en Estados Unidos. Entonces, ¿a qué habla? Pues, mira, entre líneas, no entre líneas, pues, más bien, derecha a la flecha, ayer dijo, hay casos en donde detienen a alguien de los que trabajan en las comunidades, algún grupo de la delincuencia, pero como usan un chaleco, ya los identifican y los respetan. El presidente ayer aceptó que hay retenes, pero que a él y a la gente de su gobierno los respetan. Entonces, ¿se refiere no a un chaleco blindado, sino al chaleco morado? Exacto. Ah. Describió que los servidores que trabajan en la ejecución de los programas sociales han llegado a ser retenidos en comunidades por estos bloqueos, bloqueos de grupos del crimen organizado, pero que respetan a los servidores de la nación, presumió el presidente. Incongruente declaración, ¿no? Un presidente no puede admitir que haya retenes de grupos, en ese sentido, sí del narco y todo lo que conlleva todo esto, y que además diga que respetan a sus colaboradores. Él tendría que hacer una limpia, imponer la ley, eso que se llama la ley, y no permitir que haya un pequeño narcoestado en cada una de estas zonas donde los traficantes, los narcotraficantes, han asentado sus bases de dominio. Oye, ¿quiere decir que hay un entendimiento entre ellos? Por eso respetan a los del chalequito morado. Eso es lo que a mi entender parece. Es como cuando le dices, a ese niño no le pegues, porque es el hijo de mi amiga. Pues sí, sí, sí. Pero yo pregunto a ustedes, ¿el mano dura es aplicar la ley? No. O ¿cuál es la diferencia entre mano blandita y mano dura, Alejandro? No, para esta izquierda la mano dura es exactamente aplicar la ley como se debe. Es decir, si bloqueas los accesos al aeropuerto, llegar con el grupo de no granaderos, aunque son granaderos, y quitarlos, eso es mano dura. Porque ¿cómo vas a impedir que la gente se manifieste? Aunque haya una ley que permita utilizar la fuerza pública para evitar el bloqueo de vías primarias o lo que sea. Igual las carreteras. Para esta izquierda o este gobierno, porque ni siquiera es izquierda, eso es mano dura. La mano dura tradicional es la de pan o palo, como decía Porfirio Díaz. Es decir, de perseguirte, de desaparecerte, de reprimirte. Y estos últimos gobiernos pueden ser ineptos, ineficaces, corruptos, pero yo francamente no recuerdo en este siglo. Mano dura en el sentido original del término, es decir, de represión. Sin intentos de aplicar la ley, que luego es que como los derechos humanos y demás, y que además estaba asistido por la ley, ¿no? En los casos, esa es la mano dura para el gobierno actual. Mano dura es aplicar la ley. Pues me preocupa y no lo entiendo porque siguen diciendo ellos que disminuyen los homicidios. siguen diciendo que todo va mejor y que no van a aplicar la mano dura y que su política está funcionando. Este fin de semana, 243 homicidios dolosos. 243 homicidios dolosos y una serie de acontecimientos que dan escalofrío. Bueno, ¿qué dice uno? Bueno, si está funcionando la estrategia de que ya no se van los jóvenes a las filas del crimen organizado, si está funcionando la estrategia de acúsenlos con sus mamases, si funciona lo de abrazarlos y no tirarles balazos, ¿por qué suceden hechos como este? Miren, porque además a estos no les tiembra la mano, ¿eh? Es decir, no le tienen miedo ni al ejército. Frente al 63 Batallón de Infantería ubicado sobre la avenida López Portillo en Cancún, Quintana Roo, la tarde de ayer, en la puerta del Batallón de Infantería, tres cabezas abandonadas. Debajo de una narcomanta contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Toda su gente tiene el tiempo contado, decía el mensaje. Recuerden que igual tienen familia. Ya más clara la amenaza, no se puede. Las cabezas fueron dejadas por tres sujetos que llegaron a bordo de un vehículo color gris. Y ya saben, se abrió carpeta y empezó la investigación. Pero frente a las instalaciones del mero mero del ejército, no importó. Oye, ¿en qué edificio tendrán todas las carpetas de investigación que han abierto desde hace casi cinco años? Yo creo que no existe. Debe ser un edificio, no puede ser una habitación. No, pero ahí tenemos la carpeta, pero es así como el arca perdida. En una bodega por ahí se dice, se rumora. Es como la novela de Kafka, el proceso. El proceso está, pero nunca se encuentra. Estas carpetas de investigación que se levantan de inmediato, dicen que están, pero no hay nada que se resuelva después de cada una de estas carpetas, como el proceso de Kafka, infinito.